Es más complicado tener un panorama de esta fachada porque siempre el sol lo tenemos de aquel lado, entonces recibimos la imagen a contraluz y es difícil que se noten los colores o que se aprecie todo el volumen. Todavía está el contenedor acá, así que hacer una toma en perspectiva tampoco es posible. Tenemos una visión parcial de la casa, son como recortes, algo que parece obvio pero importante es venir a ver el color en distintas horas del día, cómo cambia según la luz, cómo incide en las distintas caras, cuando está en sombra, cuando hay una sombra generalizada porque el sol está abajo, hay muchos cambios de tonalidades que solamente se aprecian en las distintas horas del día, cuando la luz haciendo rasante dibuja una textura y un color distinto, incluso las caras, estas siempre van a estar más en sombra, entonces están siendo como menos incididas por el sol. No pisar. No. 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 No.